Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para eso tenemos que unirnos. Gracias a Dios hoy tenemos el apoyo de la municipalidad para ver si llegamos, como ya lo decía Maseño, a un buen término este curso, este evento. Tenemos que luchar para que no sea solo este. Unamos y vamos a lograr mucho más, primero Dios, con la ayuda de la municipalidad. Sé que depende del interés que ustedes le pongan, así se puede volver grande. Como alcalde, es mi preocupación ver que nuestro pueblo no tiene en sus hogares los ingresos que debería tener. Hoy te tomé la caída nuevamente. Son cantidades de personas. Por lo que se me informaba, solo está una parte de las mujeres que va a recibir el curso, porque se me hablaban de que era más o menos 80 personas. Y no estamos superando a la cantidad de personas, pero si ya vinieron, pues hay que apoyarles. Pero instales a que aprovechen lo mejor posible el curso, porque se me comunicaba de que esta es la primera fase. Gracias.